Y que pastor y bienvenidos a un nuevo episodio de Moda Carrera con el Real Madrid Vamos a continuar con esta temporada, con esta primera temporada chicos Hoy estamos acercándonos al final, pero muy al final, de hecho Lo que nos queda lo vamos a dividir en dos episodios Quedan, creo que si no me equivoco ahora mismo, nueve partidos No, lasificación, no, por favor Bueno, quedan siete de liga Siete de liga, final de copa, ocho Nueve y diez con la Champions, sí, quedan diez Quedan diez, sí, quedan cuatro partidos aquí en este mes Y aquí otros seis, sí, quedan diez Con potenciales once Bueno, pues igual hacemos seis partidos ahí, no lo sé Igual Tenemos partidos contra el Athletic Club, Getafe Barça a la final de copa Bayern de Múnich en la ida de la Champions en las semifinales De visitantes Y por aquí, Celta Y la vuelta contra el Bayern Igual, 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 igual Es toda la vuelta contra el Bayern Lo dejamos para el episodio final Y así dejamos un poquito de emoción Para ver si clasificamos o no Depende ¿De qué va a depender? Del resultado de la ida Si el resultado de la ida está abierto Y vemos que podemos quedar fuera Dejamos un poquito de emoción para el episodio final Jugando la vuelta de las semifinales Ahí Dicho esto Vamos a empezar Hola Athletic Club, quinto clasificado Bueno, la liga, la clasificación está Ahora mismo tal que así Trece de ventaja Y quedan siete partidos Veintiún puntos Pinta bien Pinta Pinta realmente bien Pinta que si no la liamos mucho Ganaremos la liga Pues puede que incluso hoy Puede que incluso hoy Eh Ah, vale, vale ¿Le costará Federico Valverde? No, a Valverde no le va a costar nada Nada, nada, nada Nada, nada Otra vez Valverde que sí Que rinda de todo campista De organizador Y de lo que quiera Valverde Valverde puede ser lo que quiera ser Y Mbappé caza goles Hombre Lleva más de 60 goles Como para no Como para cuestionarnos aquí Si Mbappé puede acostumbrarse a ese rol O poder rendir bien a ese rol ¿Sabes? Eh, por cierto Lucas ¿Qué pasa con Lucas? Eh, pasa con Lucas Que le vamos a buscar un cambio de posición Porque con un cambio de posición Igual Lucas es aprovechable Vale, igual es de 79 Con el cambio de posición es 81 Si es 81 igual podemos renovarlo Así que luego pues está ahí a cambiar de posición Y... Veremos Veremos qué ocurre No hay nada más que ver aquí, ¿verdad? Vamos al día de partido Ok Hay Athletic Club Luego es otro entre semana No sé quién Y final de copa El fin de semana siguiente, ¿vale? Entonces Eh... Pueden jugar aquí los titulares El partido hay entre medias Que juegan así los suplentes Y los titulares vuelven a jugar el fin de semana ¿No? Esa final Me parece... Me parece la distribución lógica ¿Vale? Me parece la distribución más lógica posible Yo voy por aquí a Denis Ceballos No hago ningún cambio más Chicos en casa Contra el Athletic Club Que ahora ha bajado de media Se nota, se nota la edad Bueno, lío Real Madrid-Aletic Club El primer partido de hoy Ojo, el Athletic es quinto Final del partido Ganamos 3 a 0 Al Athletic Club En un partido que se podría haber ido Con 7 o 8 goles, eh La verdad La verdad, es así, eh 17 tiros Ha sido una barbaridad ¿Cuáles he esperado? ¿Cuántos? 4,1 Una cifra bastante, bastante alta Bueno, vamos a ver los goles El primero Ha sido obra de Eh... Jules Bellingham Uf, pero aquí veis que bueno Hay un montón de jugadoras para ver Vamos a verlo Eh... Por aquí está que venía Rodrigo Dentro del área Disparo cruzado Una y Simón que lo ha sacado Y lo ha sacado casi, casi todo Aquí teníamos uno de Valverde En este córner Que se iba a ir Fuera El remate de cabeza Le ha faltado Le ha faltado precisión Aquí otro parada Que iba a tener una y Simón Esta vez era Mbappé El que entraba en área Y desde ahí iba a intentarlo Disparo un poquito centrado Bueno No era difícil de sacar En un córner Nos íbamos a adelantar Jules Bellingham de cabeza Y iba a hacer el primero Ya teníamos ahí Varias llegadas, eh Seguíamos con otra acción más Esta Mbappé Que recibe Que se gira muy bien Y desde ahí que la pega Una y Simón bien colocado Que la saca Ya la segunda parte Vamos a ver esta de Rodrigo Aquí Mbappé Que entraba muy bien Se la dejaba Rodrigo Para rematar solo en el punto de penalti Y Rodrigo que le mete ahí La puntita A lo Benzema En la eliminatoria De Champions contra Paris Saint Germain Pero Pero Rodrigo la ha tirado fuera Rodrigo la ha tirado fuera Esta 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 nada Esta Espérate que me has puesto La de Rodrigo dos veces Poder no ponerme La de Rodrigo dos veces Por favor Esta hora Parada buena y Simón En esta acción De Militao Que tocaba de nuevo con Rodrigo Este que desde ahí La iba a pegar Cruzado Y ha tenido que ser Hendrik El que entra al partido Para Para sentenciarlo Va a ser Jude Bellingham Hay Hendrik Que hacía el primero El segundo del partido El primero suyo Quiero decir Por qué Por qué Porque iba a marcar Otro más En esta acción De Rodrigo Que también se metía Casi a esta área pequeña Y no ha conseguido Cruzar el tiro Lo ha tirado al muñeco Bueno Bueno Igual no ha ido tan al muñeco Y es que Una y Simón Ha reaccionado bien Pero la cuestión Es que Hendrik Ha cazado el rechazo Y ha marcado el tercero Doblete Doblete del joven brasileño Muy fino En este partido En el que Los arriba Pues no No han estado La definición No han estado bien No han estado bien Otra vez así Hoy no El acierto en el pase De Rodrigo Bueno No vamos a comentar eso El primer gol No es una asistencia De Rodrigo El segundo gol No es una asistencia De Rodrigo El tercer gol No es una asistencia De Rodrigo No sé de qué acierto En el pase me habla Valverde ha estado Imparable hoy Hoy y siempre Hoy y siempre No es novedad Vale Pues otra victoria más Que nos deja A jugador atlético Sigue estando A 13 puntos Sigue estando El Atlético de Madrid A 13 puntos Ahí veis a Jude Bellingham Con el MVP del partido Que podría haber sido Hendrick Es verdad que Hendrick Ha salido ya con el partido Decidido Pero podría haber sido Hendrick El hombre del partido Ahí está Mira Rudiger Mendy Bellingham Y Hendrick Cuatro jugadores En el equipo de la semana No está mal Bien Puedo seguir No hay ninguna tarea Así importante Aquí ponen cuatro tareas Correr el trigo Del asistente ¿Qué pasa? Carlos Teixeira Que no se va Bueno Me sorprende entre poco y nada A ver ¿Hay algo aquí que mirar? Sí, a ver Como mirar puedo mirarlo Pero vamos Sí, lo negocio Te lo dejo así Planteadito Muy bien Muy bonito Para nada Vale Déjame avanzar Anda Déjame avanzar Tenemos partido contra el Getafe Que es octavo clasificado Antes de la final de copa Antes de la final de copa Muy atentos a esa final Que tenemos ahora Eh Rueda de prensa Vale Sí Supongo Muchas gracias por esperar Enseguida pasaremos Eh Un obstáculo para Rodrigo No, no sé si Bueno, sí No sé si va a ser un obstáculo Para Rodrigo Eh Rudiger está de inicio No lo sé Voy a alojear la forma de Rudiger Que está de moral Un poquito bajo Y no Probablemente Rudiger no va a jugar Porque jugará la final Y no está para jugar Tres partidos seguidos Rudiger a ver si Gana ya a soltura Y Y se queda tranquilito El torneo de canteras Finaliza pronto Ya Pero es que no tengo canteranos Con el que jugar ese torneo de canteras Eh No puedo jugar el torneo de canteras No hay canteranos Eh Lo siento Vale Día de partido Vamos Al lío Este partido contra el Getafe A ver Cambios Va a jugar Looney Va a jugar Looney Seguro Carvajal ahora está otra vez en 86 No me preguntéis por qué En defensa Pues supongo Entrará Lava A ver Vamos a cambiarlos a todos ¿No? Lucas Frank He seleccionado a Frank Vale Gracias Eh ¿Qué más? Arda Junto con Brahim ¿Y Hendrick qué? Hendrick 89 de forma Podría cargarme a Hendrick Podría cargarme a Hendrick No puede cargarme a Hendrick Lo siento Bueno no es que me lo vaya a cargar No va a ser titular en este partido Porque Soy Porque no está En condiciones óptimas Y luego aquí Somenio Militado Somenio Militado Resistencia Tiene más Militado Militado tiene un 85 de resistencia Somenio tiene un 83 más 6 Entiendo que Somenio entonces Tiene más resistencia Resistencia Vamos a poner a Somenio en central Y metemos a Ceballos Y es verdad que podría poner también a Vallejo Y quitar a Somenio Vamos a Vallejo Pongo a Vallejo quiero decir Venga vamos a poner a Vallejo Total Vale Bueno pues De los suplentes De los suplentes Bueno no juega Modric Porque físicamente Pues no está a tope Y no juega Hendrick Porque físicamente Tampoco está a tope No hay No hay más historia La verdad Si estuviesen bien Jugarían ambos Para mí A los chavales aquí de la cantera Y todo listo Mbappé, Bellingham Que me van a repetir Luego voy a poner a Camavinga Aquí de contención Con Ceballos De todo campista Brahim en la izquierda Guller Le vamos a cambiar el rol Para ponerlo como organizador Y nada Pues Mbappé Yo que sé Mete goles Mbappé Dedícate a A meter goles Y a Y a seguir superando Todos los récords Es lo único que Que nos puede Incentivar En este partido Que tenemos contra Getafe Segundo de hoy Y muy cerca De ser campeones Victoria contra Getafe Marcaba el primer gol del partido David Soria Aquí que iba a salvar una Si no me equivoco ¿A quién? A Arda Bueno, buena mano abajo Buena mano abajo Mbappé también iba a marcar un gol Aquí lo vemos recibiendo Se va muy fácil del defensor Y con pierna izquierda La clava donde el portero No puede llegar Me está poniendo dos veces La del Mbappé De verdad No son y hacen nada bien Ni para ver las repeticiones De un partido Ahí el tercer gol del partido Era Judd Bellingham Camavinga tocaba para Arda De primeras con Judd y Judd Dentro del área Que hacía su segundo gol El tercero Del equipo Mbappé iba a seguir intentándolo Aquí lo vemos Como se mete entre dos Y con el exterior Buscaba sorprender Pero se le iba fuera Bellingham Iba a hacer el cuarto y último gol A pase de Arda Guller Recibía aquí Ya jugando Como delantero Los minutos finales Marcaba el cuarto Gol del partido Y Arda Que ha tenido una Vamos a verla Ha sido esta pase de Judd Pero desde ahí Bastante escorado Era difícil Además la ha tirado fuera Y si hubiese ido a puerta Tampoco habría sido gol Bueno Pues dos de dos Seis puntos Y la liga La liga muy encaminada La liga muy 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 encaminada Cuatro pases clave De Arda Guller Muy bien Muy muy bien Vallejo no ha podido frenar al rival ¿Qué me estás contando? Si no han llegado Si no han llegado Vallejo Es que no sé si decirte Si ha estado bien o mal Porque es que Es que creo que no se le puede calificar Es que no ha llegado El Getafe en todo partido Pero tampoco No se puede decir Que lo haya hecho mal No ha tenido nada que defender Vale Pues Llegó el momento Llegó el momento De Jugar La final De la copa del rey De seguir así Si acepto Si da igual que acepte Chicos Final de la copa del rey Y vamos a tener otro título Aquí en juego El tercero Después de las dos supercopas Y es contra el Barça La final Va a estar entretenido esto A ver Antes de seguir Nada Aquí no hay Ninguna novedad Pues venga Rueda de prensa Y al lío No se que esperar De este partido 1.2 goles Esperados De Mbappé En el último partido Tanto Mucho me parece a mi Me habla de Íñigo Martínez Que está liderando La defensa del Barça Hombre Si el duelo Va a ser Íñigo Martínez De Mbappé Y me indica Rilero Si Me indica Rilero Si No entiendo la pregunta Tío Si Vale Quiero ver como está El equipo físicamente No le he hecho mucho caso Yo al plan de entrenamiento Pero entiendo que con el automático Aquí no ha habido problema Llegan todos bien Bueno todos menos Rudiger ¿Qué le pasa a Rudiger tío? Forma de Rudiger 83 Va a jugar Modric en la final Va a jugar Luka Modric La final Y Se me llevó a Ceballos Me voy a quitar La lava de aquí Me lleva Pereira Si Y ya está Porque es que Teixeira en plata Es que no los voy a poner a jugar Vale Vale bueno Y Mbappé también está ahí Ligeramente cansado Nada igual Mbappé si va a jugar Si tonterías Si tonterías Mbappé va a jugar Vale Suameni Vamos a plantarlo Como defensa con toque Y a Luka Modric Como Organizador Supongo Como organizador Dentro de ese Doble pivote Con Malverde Pues este es el once No he visto el once del Barça Si que no me interesa el once del Barça Así que vamos a ganar al Barça Lo siento Pero es lo que hay Vamos a ganar al Barça Final de la Copa del Rey Vamos a ver la introducción Venga a ver que me enseñas La introducción Mira El Civitas Metropolitano Jugamos la final Bueno Ahora no es el Civitas Ahora es el El Rayader O algo así Esto de los patrocinadores En los nombres de los estadios Es algo que en el Madrid No se estila Ahí está el trofeo Ahí está el título Esa Copa del Rey Lluvioso Este día De abril Un tifo de Figo Ah mira Para enfrentarse al Barça Muy bien Muy bien Muy puntual Y no voy a seguir viendo la introducción Porque es demasiado larga El once del Barça Pues no nos va a sorprender a ninguno Jugamos chicos Esta final En la Copa del Rey Vamos Rodrigo Que mal ha rematado Muy flojita Que bien lo ha hecho Rodrigo 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 Vaya golazo Metido Rodrigo En esta final de la Copa Para adelantarnos Ojo Ahí está de nuevo Rodrigo De nuevo Rodrigo 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 Se le ha ido el control largo Rodrigo Que bola de Vinicius Para Rodrigo No hay fuera de juego Que golazo de Rodrigo Otra vez Que partido está haciendo Al descanso Vamos ganando Por dos goles Con un doblete Rodrigo Que ha podido meter Tres y cuatro Es una exhibición Lo que está haciendo Rodrigo Desde ese lado Que ¿Cuál es el duelo de Rodrigo? ¿A quién se está enfrentando? Porque Es que lo está humillando un poco Ah A Gerard Martín Claro A Gerard Martín A Gerard Martín Sigamos También un detalle importante Del que me he dado cuenta ahora Fijaos en el físico De los jugadores del Barça No me he fijado yo En la previa del partido Pero parece que No han descansado Durante esta semana Para la final Kylian con Vini 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 Para el tercero Gol del Barça Gol de Rafinha Han metido un gol Muy fácil ¿Verdad? Vini Vini Patrick aquí en la final Exhibición Ha podido meter 5 goles Y Bueno pues nos ha dado el título Pues nos ha dado el título Rodrigo Pues hay que decirlo Joder Pues sí Muy buena final La suya Y aquí ya el equipo Que celebra Porque hemos ganado El tercer título De la temporada Supercopa Europa Supercopa de España Copa del Rey Nos queda la liga A punto Y la Champions Que eso sí que va a haber Que trabajarlo Un poquito más Sube a los jugadores Aquí para recoger Ese título El capitán El capitán Fede ¿Quién es el capitán? Fede no Lucas ¿no? Bueno el capitán Debería ser Lucas De hecho Bueno a ver Debería ser Modric Carvajal segundo Y Lucas es el tercero Valverde es el ¿Es el cuarto Valverde? Puede ser que sea el cuarto Pero da igual Lo levanta Valverde Ese título de la Copa del Rey Buen partido Buen partido la verdad El Barça nos ha metido un gol En una jugada En la que Someni Se la ha comido Se la ha comido Es que no hay otra forma De decirlo Se la ha comido El bueno de Someni Pero no pasa nada Insignificante ese gol Teniendo en cuenta El resto del partido Que hemos hecho Que ha sido muy muy bueno Someni complaciente Hombre Someni Cálmate un poco Cálmate un poco Porque has fallado en el gol Eeeh Bellinga ha tenido un mal día Juzgar por los cero pases Pases claves Bueno No todos son los pases claves Todos son los pases claves Hoy parece que nadie Podría parar a Vinny Hombre Después de la exhibición De Rodrigo Me has preguntado Por Suavení Bellinga Y Vinicius Y no me ha preguntado Nada de Rodrigo Oye No sé No voy a ser yo aquí El que El que Sobrevalore a A Rodrigo Pero Para una vez que lo hace bien Habrá que reconocerlo Chaval Bueno ¿Qué pasa? Por aquí Tú Extremo interior Medio izquierdo ¿Eres yestro? No lo sé Esto de que esté aquí Con los roles Y si cancelo Me manda directamente Al menú ¿Por qué? Eres yestro Vale Pues entonces Sí Medio izquierdo Extremo interior Que sea la principal Y tú eres A ti es para cambiarte De banda simplemente De cambio de banda Y de medio derecho Extremo interior Si es el mejor entrenamiento Si es el mejor entrenamiento Pues entonces No hay nada más que hablar ¿Algo más aquí? ¿Algo más? ¿Nada más aquí de la academia? ¿Me puedo ir? Sí Gracias Sí ¿Tidos y porteros? Sí También Premio del torneo A ver La copa que nos deja Nada Nada La verdad Es muy poco ¿Algo más que contar aquí? No Pues continuamos A ver Traspasos un momento Que esto hay que mirarlo De vez en cuando Nada Vale Pues al partido Contra el Bayern Al partido Contra el Bayern Eso que veis ahí Barça-Bayern-Munic Es del femenino No sabía que podías ver cosas Del femenino Tenía ni idea Han rechazado ahí una oferta Vale ¿Qué te digo? Esto se interrumpe Y Lo siguiente es Pues avanzar un día más Hasta el partido Contra el Bayern Mira los jugadores El equipo de la semana Que No sé A qué equipo de la semana Te refieres Si lo que yo Jugadora es Copa En plan Vale Mis jugadores Muy bien Pero porque hay jugadores Del Betis y del Sevilla Que han jugado los jugadores Del Betis y del Sevilla Para meterlos aquí Como si fuese un equipo De la semana No lo sé Bueno Se han colado Prácticamente todos Jugadores nuestros Como es lógico Que este 11 No sé qué es Eh Vinicio Belligan Gabinga Rodrigo Mendía Mbappé Vale Vale No sé Es que no sé qué No sé qué decir Vale Sí Ok Bueno por aquí ¿Qué pasa? Eh Cosidas Director ejecutivo ¿Qué pasa? Ah vaya Bueno que han rechazado Una oferta Sorpresa Aquí hay algo más No Seguimos esperando Teixeira Que también va a rechazar Por supuesto Vale Volvemos a las tareas ¿Qué? Mensaje de Brahim Que quiere jugar Contra el Bayern Ya Ya Sí Eh No A ver Sí Como suplente a lo mejor Titular no ¿Has estado decidiendo Que Valverde juegue Como todocampista? Lleva muchos meses Ya jugando Todocampista Mendy ¿Qué pasa con Mendy? Y quiero dejar a Mendy En el banquillo Para el siguiente partido ¿Quién se ha inventado eso? ¿Quién se ha inventado eso? No lo sé Vale El Bayern se siente cómodo Corriendo por la banda Y centrando ¿Le costará a Militao Jugar bien hoy? No Porque si mis laterales Están finos Que espero que los den Ni siquiera va a llegar A centrar el Bayern Ese es el punto Al que tenemos que llegar A ver En cuanto al equipo Bueno Todos complacientes Mbappé en 85 Me da igual No voy a cambiar De Mbappé en este partido Ni de coña Vale Bueno Están todos complacientes No pasa nada No pasa nada Está todo bien Está todo bien Van a jugar los titulares No voy a hacer ningún cambio Camavinga Camavinga tranquilos Que tendrá su momento Si no es titular en esta temporada Tranquilos Ya se ha titulado en algún momento Tranquilos ¿Rüdiger es el único Que no está complaciente ¿O qué? De los titulares Sí Pero es que Hay incluso Algunos suplentes Complacientes Rudiger no está Entre ellos No pasa nada Estarán complacientes A lo mejor Los que han jugado A la final Puede ser Vamos a enfrentarnos Al Bayern de Múnich En Sanderson Park No El estadio del Bayern Es el Allianz Arena Pero aquí parece Que no es oficial Chicos Partido duro Partido duro Durísimo El que vamos a tener En las semifinales De la Champions El partido de ida afuera La clave Irnos con un resultado Que nos deje vivos Si además Es una victoria Mejor que mejor Mira, mira, mira Uy, qué guapo esto Los jugadores con el trajecito Cuando hacen los viajes En Champions Muy real esto Vale, y del traje Del traje al campo Sí, rapidísimo Señores Empiezan Las semifinales De la Champions Tío, ya lo ha hecho Mappé Ojo Mappé Se ha ido Ojo Mappé Se va a meter en área Vamos a ver Desde ahí tiene que cruzarla Neuer Buena recuperación De Mappé Mappé en área Mappé se va a plantar Delante de Neuer Y va a marcar El primero de la semifinal Mappé Vini, Vini Mappé 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 Se ha liado un poco Se ha liado un poco Salvo 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 Courtois La última de la primera parte Vamos a ver Vinicio que inventa 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 mal Porque ese centro era malo Ha recuperado Valverde La quiere poner Para Mappé Este con Bellingham Bellingham Que bien se ha ido Bellingham 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 Va a marcar el segundo Va a marcar el segundo La última de la primera parte Ahí Ábrete de brazos Porque con dos goles de ventaja Ojo que se nos pone muy de cara En la semifinal Nos vamos al descanso Del partido de ida Con dos de ventaja Muy buena pinta Que bien Rodrigo De primeras con Killian Killian En el punto de penalti 3 a 0 O 0 a 3 Fin No puede ser esto De los rebotes Vaya gol de mierda Ha metido el Bayern Le hemos quitado el balón dos veces Y con los rebotes Al final Le ha quedado muerta A quien A puerta vacía Esto si que no Esto si que no No puede ser Que tengamos una eliminatoria Decidida Y la liemos Con un gol de mierda Y ahora Como ha encantado solo Pelican con Fede Fede dentro de la área Fede que se duerme Venga guarda Pero por qué va para atrás Pero si tiene espacio para tirar ¿Qué hace? Venga Hendrik ¿Pero qué les está pasando? Pero por qué están buscando Esos movimientos Cuando tienen oportunidad de tiro Yo 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 No sé qué voy a hacer Con este juego No No A mí A mí A mí Explícanme la lista de Somni Lo ha dejado solo Lo ha dejado solo 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 Que yo pensaba Que esto era fuera de juego No No era fuera de juego Pero ahí lo ha dejado Somni solo Y se ha puesto ahí Pero ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué no ha tirado? Mira ¿Pero por qué no tira? ¿Qué hace? ¿Por qué no tira aquí? ¿Por qué no tira aquí? ¿Por qué se pone a pisar el balón? ¿Y a no sé qué? ¿Y a esperar? ¿Qué hace? ¿Y encima lo ha tirado fuera? Estoy flipando Este final de partido Me está dejando bien loco Qué bola de Valverde para Hendrik ¿Vas a tirar o te vas a poner a controlarla? Otra de Hendrik Gol Ni voy a celebrarlo Es que deberíamos estar ganando por 4 o 5 goles Ojo a ver, nos queda tiempo para una Vamos a ver a Hendrik Apertura para Camavinga Es la última Atrás recibe Bellinga Está dentro del área Ah, se pasa Hendrik Nada, nada, nada 2 a 4 A ver, el resultado Si me lo dices antes de empezar el partido Bien, ok Hombre, después de estar 0-3 Y después de las ocasiones que hemos tenido Con 2 a 3 en el marcador Pues es que a mí se me queda corto Se me queda corto Pero bueno, son 2 goles de distancia No está decidido Porque no hay valor doble de los goles visitantes Un 0-2 en el partido de vuelta Igualaría la eliminatoria Pero bueno Creo que Creo que no está mal Creo que no está mal Como digo Eh Previo al partido me dices Vas a ganar 2 a 4 al Bayern Te digo, vale, ok, perfecto Visto el desarrollo del partido El 2 a 4 a mí Se me hace un resultado corto Igualmente creo que está bien Creo que vamos a clasificarnos Pero Hay que hacerlo Hay que hacerlo, eh No vale solo con creerlo Eh Hay que demostrarlo Ahí veis a Mbappé Con el MVP de ese partido Y por aquí ¿Qué pasa? Que me estáis parando ahora ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Dejadme en paz De verdad 2.750.000 Ni un euro más Ni un euro menos Págalos Si el jugador no se va a ir Pero bueno, págalos Págalos Ofrecete a pagarlo Mejor dicho Eh, Liga ¿Qué pasa? Vamos a jugar un partido más, ¿no? Sí, vamos a jugar un partido más Seguimos con 13 de ventaja Y quedan 15 Pero quedan 15 ahora Después de este partido Quedarán 12 Si ganamos al Celta Somos campeones ¿Sabéis eso? ¿Habéis hecho las cuentas? Si no las habéis hecho Tranquilos Ya estoy yo por hacerlas Si ganamos al Celta Somos campeones Alemania Gran selección Alemania Eh Voy a dejarla aquí a la espera Voy a dejarla a la espera, ¿vale? Me gusta Alemania Pero Pero No sé, no sé Vamos a esperar otra cosita, ¿no? Me gustaría enojar a la selección española Bueno, eh Por aquí Vale, me trae el informe de porteros Valentín Hangeide De 74 a 94 de potencial Fíchate O no Porque tengo el equipo lleno Eh Vamos a echar a alguien, ¿no? Porque entiendo que yo A Daniel Sierra No voy a subirla al primer equipo Bueno, podría subir a Felipe Correa Que este tiene buen potencial Pero nada Vamos a subir a Felipe Correa Para hacer un hueco en el filial A Eh O sea, este señor A el portero que hemos visto Aunque no sé si voy a fichar a más de uno 75 máximo 94, 76 84, 85 Voy a fichar a más de uno Vale, nada No voy a fichar a nadie No voy a subir a nadie Vamos a echar aquí a los que son Malísimos Que son varios Y que ya estamos viendo Que son invendibles Tú eres invendible Tú eres invendible Y tú también eres invendible Lo siento mucho Por estos tres jugadores Que acabo de largar Pero Eh No hay No hay otra solución con ellos A ti te voy a rechazar A ti te voy a fichar No ha venido mal Este de los porteros alemanes Eh Los porteros alemanes Tienen buen nivel Vale Pues ahí está Tenemos ya varios porteros Pues con esto podré jugar El torneo de canteras Aunque creo que ya se me ha cumplido El plazo Y he iniciado uno nuevo Sí efectivamente He iniciado uno nuevo He perdido un torneo de canteras Pero bueno es que No sabía yo esto de los porteros Era obligatorio tener uno Avanza hasta el partido contra el Celta Y es el partido Es el partido en el que vamos a ganar la liga Es que no se puede decir de otra forma Porque no es de otra forma No vamos a perder puntos contra el Celta Ni de coña De hecho igual ha jugado el Atlético No ha jugado todavía El Atlético juega fuera de casa contra el Alavés Así que me da igual contra el que juegue Así que si yo gano el partido del Celta Somos campeones De hecho aquí probablemente No os lo va a recortar ahora La prensa Se dice que Rüdiger estaba de inicio Pese a que Vallejo está haciendo un bien Vallejo ¿Qué me hablas de Vallejo? ¿Qué me hablas de Vallejo? Se espera que Vendix se convierta en titular habitual Hola pero ¿en qué mundo estáis? Hola Sí ya lo es Mbappé podrá hacer frente Sí claro que puede hacer frente al fútbol de posesión Mbappé muy bueno Mbappé puede hacer frente a lo que él quiera Mbappé no tiene límites y Y puede celebrar ahora la liga Con un par de golitos Con un par de golitos Perfectamente Bueno recuerdo Recuerdo que tenemos el partido contra el Bayern después Digo porque aquí vamos a mover el once bastante Va a jugar Vallejo Pero no va a jugar Vallejo por ninguna historia rara No va a jugar Vallejo porque es que luego hay partida contra el Bayern de Múnich Que la prensa se pone aquí a inventar unas historias Bueno pues igual lo voy a jugar a Vallejo Porque no hay No están tan cansados los de arriba Así que voy a cambiar los laterales Que se suelen cansar bastante Había seleccionado a Fran ¿verdad? Bueno va a jugar Luni Va a jugar a Lava Y... Ceballos en el medio Ufff Ceballos en el medio ¿no? Ceballos en el medio ni de coña Y luego Mbappé Me podría fumar a Rodrigo Vamos a fumarnos a Rodrigo Que juegue por ahí en la derecha Y... Tan contentos ¿eh? Y tan contentos Me voy a llevar a Pereira por aquí en lugar de Rüdiger Llevo a Vallejo Y me llevo a los chavales esto de la cantera Plat y... Plat y de Iseira Vale ¿Lo tenemos todo listo? Sí Eh... Roles ¿Tengo que cambiar el rol de alguien? En principio no Y el capitán Eso se cambia aquí ¿no? Las asignaciones Esto no lo suelo mover Esto no lo suelo mover Tampoco es necesario que lo mueva ¿no? Yo creo que no Bueno capitán Lucas Que lleva más tiempo en el club que Valverde Eh... Algo más Algo más Algo más No supongo que esto Los pone el juego automático Con los mejores tiradores de cada cosa Entiendo yo Yo quiero pensar que sí Bueno los penaltis Vinny Creo que se los tengo asignado yo Luego las faltas Es que no tenemos lanzadores Bueno Modric un poco ¿no? Mira la lava ¿eh? La lava de lanzador de faltas ¿eh? No sé Esto tampoco me voy a poner a mirarlo en cada partido Ya os digo Real Madrid y Celta Chicos En casa En el Bernabéu Jornada 34 De la Liga E-Sports Vamos A ganar La Liga Está a punto de acabar ese partido Son los últimos segundos Y estamos ganando 1-0 Juega Fran García Y va a pitar el árbitro Pero al final del partido Ganamos 1-0 Y esto significa Que somos campeones De la Liga ¿no? Veo un poco a celebración Sí, 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 sí Somos campeones de la Liga Con esta victoria contra el Celta Gol de Vinicius Jr Y se acabó Se acabó Una Liga Que al principio de la temporada Parecía que se nos podía complicar Hubo mucho tiempo Que estuvimos por detrás Del Atlético de Madrid Que nos sacaba Bastantes puntos de distancia Que no conseguíamos Enlazar una buena racha De victorias Pero al final Reconducimos el rumbo Con el 4-2-3-1 4-2-3-1 Y a campeonar Y al final Subamos ahora Más de 90 puntos 13 puntos Como mínimo De ventaja Con el Atlético de Madrid Y puede que hagamos Una Liga de 100 Y puede que hagamos Una Liga de 100 Y de más de 100 Está por ver Tenemos ahí el título de Liga Suben los jugadores Aquí al estante Y lo va a levantar Lucas Bueno, cada vez Lo va a levantar el título Un jugador diferente Esto debería levantarlo Modric Pero vale La coge Lucas Ese título de la Liga Y lo levanta El cielo de Madrid Pues son 4 Son 4 de 4 títulos Joder No nos podemos quejar ¿no? Solo nos queda uno Solo nos queda uno Y es el más importante De todos No ha sido este Un buen partido Ya os aviso No ha sido No, no ha sido este Para nada un buen partido Pero vamos a ver Las repeticiones Aquí con la primera Oportunidad Era para el Celta En este córner El remate Que se iba Desviado Pero el Celta La iba a tener Y hago Aspas El tiro este de Aspas Ha sido potente Mira aquí Someni Como le ganan La espalda muy fácil Y con el exterior Se le va arriba Se le va por encima De la portería La iba a tener Killian Mbappé Recibiendo esta bola De Bellingham Y la jugada no es mala Pero el tiro sí El tiro es malísimo La verdad Se le va muy muy Desviado Aquí vamos a tener otra Esta vez era Wajta Mbappé aquí Que se iba de 2 Y Wajta que metía Esa buena mano Otra más de Wajta Antes del descanso Esta acción de Bellingham El disparo De Killian Mbappé Ya en área de primeras Con la pierna izquierda Que le sale bastante Centrado Potente pero Centrado La verdad El gol de Vini Que iba a llegar Pues en esta misma Primera parte Se equivocaba Aquí el defensa del Celta Recuperaba Mbappé Y Vinicius Que solo Se iba a marcar El primer gol La verdad Fijaos Lo que ha costado el partido Para que nuestro único gol Haya sido este Que viene de De un error Muy muy grave Del Celta El Celta Que le va a tener No me parece esta peligrosa Me parece La anterior a esta La que ha provocado el corner Si me parece una acción peligrosa Pero no te la muestran aquí Así que sin más El Celta ha perdido Nosotros hemos ganado Somos campeones de liga De Supercopa de España De Supercopa de Europa Y de Copa del Rey Queda Queda lo que queda Todos Sabéis lo que queda Y Solo Nos queda Nunca mejor dicho Esperar Esperar aquí Esperar el siguiente episodio Chicos El siguiente episodio Será el final Con Esas Cuatro jornadas de liga Que nos quedan Con la vuelta De semifinales De la Champions Y por supuesto Como no podía ser De otro modo Con la final O no O no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sé Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!